¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa preferido Detrás de la Fama LA. Los saluda su amigo de siempre, Ángel de los Santos. Y nuestras cámaras se trasladaron a una de las ciudades más emblemáticas de la ciudad de Los Ángeles, como lo es Verbeligios. Para tener una entrevista en exclusiva con la reconocida artista María Conchita Alonso. La cantante nos abrió las puertas de su casa, pero no solamente las puertas de su casa, sino también las de su corazón. Aquí, La Entrevista. Pues María Conchita Alonso, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio para nuestro show Detrás de la Fama. Es un honor para nosotros tenerte, para toda nuestra comunidad latina, a todos los que vivimos aquí en Estados Unidos. Quiero que sepas que se te ama y eres un ejemplo por todo lo que haces. Y hice un pequeño resumen de tu amplia trayectoria. Y antes de empezar la entrevista me gustaría leértela. Y pues lo que tú quieras agregar, pues es bienvenido. Ok, gracias. María Conchita Alonso es actriz, cantante y activista. Estamos frente a una exreina de belleza, con más de 15 discos grabados. Tuviste un debut protagónico junto al famoso actor Robin Williams. En la película Moskow, o... También has participado en películas como El Gran Heredero. También estuviste con Arnold Schoenegger. Sí. Trabajaste también en El Beso del Vampiro. Trabajaste con Jennifer Press. Y también fue dirigida por Dennis Hopper. Y también tuviste en un programa muy importante, I am Celebrity, en Get Me Out Out Here, en 1997. Y que participaste también en una comedia española. Y... Trabajas mucho en grupos de protección a los animales. Te encanta el motociclismo. Y me encantó también que hablas cuatro idiomas. Hablas español, inglés, francés y italiano. Háblame de tus proyectos. ¿En qué estás en estos momentos de tu carrera? He creado también una fundación, bueno, no, una organización que la vamos, estamos trabajando para convertirla en fundación que se llama VE Fauna. Venezuela Endorsa la Fauna. Es para ayudar a... Le queremos hacer dos veces al año. Un evento benéfico. Esto lo acabamos de hacer ahorita en marzo. Que nos fue muy bien. Y ayudamos, pudimos ayudarnos solamente, a las seis fundaciones, cinco de animales y una, luchemos por la vida, que es para niños con VIH y para ancianitos con discapacidades que han sido abandonados. Pero de esas cinco fundaciones de los animales, no solamente los pudimos ayudar a ellos, sino a más fundaciones porque recaudamos un poquito más de dinero de lo que habíamos pensado. Entonces, y todavía seguimos ayudando con ese dinero recaudado. Y la situación en Venezuela es muy trágica. Bebés, niños, jóvenes, adultos mueren por falta de comida, por falta de medicinas. Imagínate los animalitos, los peludos, como les decimos. La gente los está abandonando. No solamente se encuentran los animalitos de la calle, sino ya están los animalitos de familia. Ya están... O sea, se ha llenado de poodles. El país se ha llenado de poodles, que son animalitos de raza, de labradores, de golden retrievers. O sea, es muy triste la situación. Amigos, vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con más de María Conchita Alonso. Bienvenidos a su restaurante peruano favorito aquí en el Pollo Inca, en la ciudad de Gardina. Si te apetece deleitarte con una auténtica comida peruana, tienes que visitar el Pollo Inca de Gardina, con sus especialidades de todos los días, como son tallarín verde con bistec, papa a la huancaína, pollo a la brasa, lomo saltado, ceviche de pescado y muchos platillos más. Estamos abiertos siete días a la semana, con un ambiente totalmente familiar. Serás atendido por un personal ampliamente profesional. Recuerda, no dejes de visitar el Pollo Inca de la ciudad de Gardina y prueba el mejor sabor de comida peruana de la región. Recuerden que aquí los estaremos esperando con un ambiente familiar. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Si usted está buscando el lugar ideal para atraer a su mascote y sea tratada con amor, nosotros le tenemos la solución. Dani, su propietaria nos va a explicar un poquito de cómo es esto. Cuéntanos, Dani. Sí, así es, Sandra. Yo soy muy feliz trabajando con mascotas porque yo me especializo en mascotas agresivas. Lo que yo hago aquí en SemiSelf Proving, yo les doy su masajito para que se relajen y se dejen cortar el pelo. También los baño, les corto el pelo, les lavo los dientes, les corto las uñas y les limpio las glándulas. También ofrezco el champú para las pulgas. Así es, amigos. Ya escucharon. Aquí en pantalla está el número telefónico. Llámenos pronto y hagan su cita. ¡Los esperamos! María Conchita, ¿qué significa para ti la palabra fama? La fama te abre muchas puertas, te malcria, pero si tú no tienes los pies bien en la tierra, bien firme en la tierra, también la fama te puede convertir en un ser insoportable. Porque muchos famosos, ya sean artistas, políticos, los políticos sin generalizar, pues son más hipócritas. Pero si la fama te puede decir, si se te sube a la cabeza, es muy desagradable encontrarte con gente famosa. Se creen que son superiores a los demás y simplemente tuvimos la suerte de lograr lo que quisimos en nuestras carreras. ¿Qué te inspira a ti a ese amor tan profundo por los animalitos? El ejemplo más grande que tuve fueron mis padres. Y es el ejemplo que todos tenemos cuando crecemos y somos lo que somos por nuestros padres. La educación principal tiene que venir de tus padres. Ellos siempre amaron a los animales. Siempre los trataron bien y me inculcaron eso. Pero uno lo llevas o no lo llevas, ¿no? Así es. Yo me identifico con ellos simplemente y yo sé cuando sufren. Y yo sufro cuando ellos sufren. Entonces, bueno, mira, es muy importante educar. Porque hay mucha gente que los maltrata sin saber que están maltratando. Los compran. No hay que comprar, hay que adoptar, hay que salvar vidas. pero los compran y los mantienen amarrados. Los mantienen sin darle cariño. Entonces, ¿para qué tienen animalitos? Para tenerlos en una azotea amarrado, para no estar pendientes de ellos. O sea, la educación es muy importante. Y una... Y para eso también, por medio de bebés, fauna, queremos educar. Queremos educar. Hay que salvar vidas. Hay personas que tienen abrigos, los de piel, los mink y esto. O sea, no saben el dolor tan grande por el cual pasan esos animales porque les quitan la piel estando ellos vivos. Yo pondría... Yo agarraría un pocote de artistas que usan abrigos de mink y de piel y de focas y todo eso. Los pondría en un cuarto con una película viendo, un video viendo de cómo les quitan sus pieles a los animalitos estando vivos. Estamos escuchando a una María Cochita Alonso, una mujer activista llena de amor, con un corazón de lucha. Vamos a continuar con nuestro show Detrás de la Fama y continuaremos hablando con ella, descubriendo ese gran ser humano. Si usted estaba pensando en vender o comprar su casa, nosotros les tenemos a los mejores. Antonio Atoche, especialista en bienes raíces, nos va a explicar. Antonio, platícanos exactamente qué es lo que ustedes hacen. Efectivamente, por más de 30 años hemos ayudado a la comunidad latina en comprar y vender sus casas con un excelente servicio. Lo importante es mantener una buena relación con mis clientes después de la venta. Muchas, yo no, mantenerlos ahí conmigo, me van a necesitar para otras cosas en el futuro. Es muy importante que ellos se sientan confortables conmigo porque este trabajo es por un largo tiempo y quiero hacer la realidad de sueños a muchas familias latinas. ¿Pero qué pasa si yo quiero refinanciar mi casa y no tengo el dinero? Bueno, tenemos un gran equipo de profesionales que te pueden ayudar. Lo único que tienes que hacer es darme una llamada. Así que ya escucharon. Habla, el número está apareciendo en pantalla y haz tu sueño realidad de tener tu propia casa. Haz y háblanos hoy mismo. ¿Qué significa tequila para ti? Es una bendición. Yo he amado a todos mis animalitos. a todos los he amado y de todos mis recuerdos. Pero tequila ha sido la más bendecida de todas. Es una chihuahuita que se porta tan bien, que no ladra, que no fastidia, que es una niña. Es mi todo. ¿Qué recuerdo tienes, por ejemplo, de Ricardo Alonso? ¿De mi papá? Mira, a mi papá siempre le gustaba un bonche. Mi papá, muy trabajador, muy cómico. Todos los fines, casi todos los fines de semana había fiesta en mi casa, era muy parrandero. y él trató de enseñarme que no le escuché, que hay que guardar el dinero, no usar mucho las tarjetas de crédito, que comprase real estate. No le hice caso a nada de esas cosas. Ojalá lo hubiera hecho caso. Es un hombre muy inteligente en los negocios y yo no soy de negocios para nada. ¿Y qué recuerdos tienes de María Conchita Bustillo? Mira, mi madre, bueno, soy lo que soy por mi madre. Mi madre siempre trató a todo el mundo por igual. Para ella no importaba, porque ella falleció el año pasado, para ella no importaba quién tú eras, qué tenías. Para ella el respeto era hacia el ser humano, no qué habías hecho en la vida para respetarte o no. Mi mamá se reía de todo. Mi mamá siempre, yo por ella no tengo competencia con otras mujeres. Me gustan las mujeres chéves, son mis amigas. Mientras más linda mejor, no me importa. o sea, es como ella me enseñó, hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Aquí nadie te quita nada. Y hay muchas mujeres envidiosas, celosas, y te pisotean, no te dejan echar para adelante. Y yo digo, ¿pero por qué? Qué bonito, qué bonito es tener amigas que triunfen. O sea, yo he hecho con mi vida lo que he querido y todavía me faltan muchas cosas por hacer. Las grandes celebridades como tú son sensibles. La sensibilidad la usas como una amiga o como una enemiga. qué bonito es poder sentir. Pero a veces cuando se pasa, se pasa, y entonces sí, uno dice, uno quisiera ser más fuerte, ¿no? Porque yo soy fuerte cuando necesito ser. Yo soy una mujer fuerte, yo me le paro cualquier cosa, yo que me conocen. pero sí, soy muy sensible y sufro mucho sobre todo viendo a personitas y animalitos, a los viejitos que nadie les hace caso, viendo el sufrimiento de ellos. Para mí, al ver ese sufrimiento, en mí crece triplemente. Entonces, a veces quisiera no ser canceriana porque los del signo cáncer somos muy susceptibles. Amigos, no se muevan, continuamos con más de esta excelente entrevista con una estrella mundialmente reconocida, María Conchita Alonso. ¿Le hacen falta llantas a tu nave pero no sabes para dónde agarrar? ¡Cáele a Tony Stires de Sun Valley! Llantas de todas las medidas, para carro y camioneta y hasta para el troque de la chamba. ¿Quieres darle un levantón a tu rampla? Pues ponle rines y llantas nuevas, cromados o de magnesio de acero y para todos los gustos. Y si andas buscando una llanta usada de esas difíciles de encontrar, vente a ver a Martino Ameño. Ellos tienen llantas con más de media vida buenas y de marcas. Las Pirelli, las Michelines, anchas y de low profile a precios increíbles. Y si quieres las cuatro nuevas, Tony Stires tiene esta especial. Cuatro llantas con balanceo por 200 dólares. Dile que lo viste en el Face y te hacen buena la oferta. Y si no tienes dinero, no hay problema. Hay planes de pago de tres a seis meses. Pilas y pilas de llantas nuevas y usadas para todos los vehículos. Tony Stires está localizado en el 8451 San Fernando Road en Sun Valley, California. Deja que los profesionales de Tony Stires te pongan tus próximas llantas y a rodar sin broncas. Si usted está buscando el lugar ideal para traer a su mascota y sea tratada con amor, nosotros le tenemos la solución. Tony, su propietaria, nos va a explicar un poquito de cómo es esto. Cuéntanos, Tony. Sí, así es Sandra. Yo soy muy feliz trabajando con mascotas porque yo me especializo en mascotas agresivas. Lo que yo hago aquí en Selly's Safe Ruby, yo les doy su masajito para que se relajen y se dejen cortar el pelo. También los baño, les corto el pelo, les lavo los dientes, les corto las uñas y les limpio las glándulas. También ofrezco el champú para las pulgas. Así es amigos, ya escucharon. Aquí en pantalla está el número telefónico. Llámenos pronto y hagan su cita. ¡Los esperamos! María Conchita, ¿por qué amas tanto tu soledad? ¿Qué te enseña esa soledad? Me gusta estar sola. Me gusta, no sé, no le tengo miedo a estar sola. Nunca me he casado, pero algún día lo voy a hacer. Si tengo 70 años, 80 años, no sé cuándo, no tengo prisa. Me encanta, me encanta estar sola. Estoy pintando otra vez. Yo había dejado de pintar y estoy otra vez pintando. Me siento a gusto conmigo. Yo creo que las personas que no les gusta la soledad es porque tienen miedo de estar solos. Así es. Bueno, habrán algunas excepciones que no, pero a mí sí, a mí me encanta. Es más, yo hasta he viajado, viajo sola, a veces salgo como sola, he ido al cine sola. Me gusta y puedo tener cualquier compañía. Y eso es como también para aprender a conocerte profundamente. No sé, a mí siempre en la vida me ha gustado hacer lo que me dé la gana, sin que me digan qué hacer, a dónde tengo que ir, qué tengo que, no, no, no. y cuando uno está solo puedes hacer lo que te dé la gana. Así es. ¿Tú has sufrido de depresión? Es claro, sí, por supuesto. Es más, bueno, yo creo que dos, yo creo que dos o tres veces en mi vida. la última vez fue ahorita cuando mi mamá falleció. ¿Cómo fueron esos momentos? Mira, yo en realidad ya el grupo de su familia que estuvo con ella, que la amamos, necesitábamos ya que ella descansara. Porque ya mi mamá no era mi mamá. El Alzheimer la convirtió en otra persona. Y mi mamá siempre fue tan sonriente, tan amigable, tan gozona, bailaba para todas partes, en todas partes, hablaba con todo el mundo. Mi mamá siempre fue un espíritu de luz maravilloso. Y ya esa luz no existía. Entonces, fue mejor que descansara. Y... porque no solamente, bueno, ella necesitaba esa paz. Y nosotros también, porque nosotros sufríamos más viéndola como estaba. Y ahora mi madre todas estas cosas buenas que me están pasando y que me van a pasar, pero estamos en ese camino ya, es gracias a mi madre. Ella ahora me está acompañando más que nunca y está trayendo todas las cosas buenas y está alejando todo lo malo de mi vida. ¿Cómo te conectas con ella? ¿Te faltó algo que decirle? No, porque yo sus últimos días estuve con ella en el hospital en Miami. Estuve con ella y hablaba con ella y me quedé ahí dormida en el cuarto con ella. Entonces, pues le dije muchas cosas, ¿no? Siempre que pedí perdón por algo que uno haya sin querer podido haber dicho o hecho, pues tuve la suerte de tener ese tiempo con ella. A pesar de que eres una mujer fuerte porque lo puedo percibir en tu mirada, ¿extrañas a tu mamá? La extraño, pero es que, como te digo, ya llevaba como un año que ya ella no era ella. Entonces, yo la veía y extraño a la mamá que tuve, pero no lo que no el verla como estaba. No. Ahí tengo tres fotos gigantes de ella en la casa y está conmigo siempre. Extraño, pues quizás no levantar el teléfono y llamarla, pero es mejor lo que pasó. ¿Cómo trabajas tu espiritualidad? Yo no creo que la trabajo. ¿Tienes alguna conexión, crees en algo? Ah, yo creo en, yo soy católica, pero también creo en el budismo y creo en el cristianismo y creo en muchas cosas de la religión de los judíos. O sea, hay muchas cosas buenas en toda religión. Me gustaría, me nace de mi corazón decirte esto. Yo te hice la pregunta que cómo trabajas tu espiritualidad y tú me decías que no la trabajas. pero quiero decirte que por medio de tus ojos y por medio de tus acciones tú das amor a esos animalitos, a esos niños y de cierta manera Dios te usa porque Dios es amor. Yo pienso que esas cosas a ti te nutren y te llenan en tu vida y te dan felicidad. Es una manera muy hermosa de trabajar la espiritualidad porque lo más maravilloso que puede tener un ser humano es darle amor a otro ser humano y quiero que sepas que tu espiritualidad la trabajas siempre y que no pares que sigas porque yo lo necesito allá afuera mucha gente lo necesita y todo lo que tú haces vale la pena porque Dios te está usando de alguna manera porque los seres humanos pedimos que Dios se manifieste y a lo mejor se manifiesta por medio de tu amor por medio de todo lo que tú le das a esos cachorritos a la gente de Venezuela a todo lo que quieres ayudar entonces de esa forma tú trabajas la espiritualidad y es hermoso gracias es hermoso porque te lo puedes llevar contigo siempre yo cierro esta entrevista con esta pregunta porque ha impactado mucho a la humanidad porque ellos comparten uno de los dolores más profundos que han tenido en la vida y también las celebridades comparten cómo se sale de ese dolor ¿cuál sería uno de tus dolores más profundos de tu vida hasta este momento donde tú estás sentada? el dolor es la burla hacia los que menos tienen el abuso hacia los que menos tienen el aprovecharse de los que menos tienen eso para mí es un gran dolor la impotencia que me da el no poder hacer más porque yo abandoné mi carrera para que Venezuela no pasase por lo que está viviendo hoy día no pude hacer nada entonces hoy en día decidí en vez de seguir con esta política tan sucia de cualquier lado hacer algo que sí puedo hacer y que sí estamos haciendo que es por ellos por los niños y por los viejitos ahí no se puede meter nada de política y si hay hay fundaciones sin fines de lucro que dicen que están haciendo esto y lo otro y luego se quedan ellos con un porcentaje enorme y lo que dan es una miseria también las hay también en ese mundo eso existe a mí no en mi mundo en nuestro mundo de B.E. Fauna eso jamás pasará no nos hace falta todo lo que recaudemos todo será para ayudar si tenemos que pagar algo como nos tocó tenemos que un adelanto para el local para cualquier cosa es lo único por ahí nadie se va a meter un centavo en su bolsillo María Conchita Alonso yo empecé con esta serie de entrevistas porque la vida me quería usar en un propósito y mi más pago más grande que puedo tener es aprender de todas las entrevistas y hoy me voy con un aprendizaje muy grande de vida de seguir ayudando de seguir amando incondicionalmente y quiero decirte que todo lo que tú haces vale la pena y yo le pedí a Dios y te lo digo de todo corazón no por Lamberte o Lambona no sé cómo sigan en Venezuela yo anhelaba y le pedí al universo que me sentara contigo porque teníamos que difundir este mensaje de amor yo amo a mis hijos que son mis perros y yo quiero que más personas como tú como yo nos unamos a dar ese amor de corazón muchísimas gracias y no pares no pares porque yo estoy seguro que con esta entrevista más personas se van a motivar a seguir con esta lucha gracias gracias de todo corazón por esa confianza por abrir tu corazón y espero que no sea la última vez que nos miremos gracias a ti por darme esta oportunidad de hablar con este público porque muchas veces yo tengo muchas veces como no es nada escandaloso y como no es algo de trabajo muchas veces no tenemos tantas puertas abiertas para poder educar sobre sobre qué hacer y cómo tratar a los animalitos así que también te doy las gracias a ti porque yo sí yo estaría aquí y lo que me viene es tan grande que me va a dar la oportunidad para ayudar aún más ya yo he tenido todo bueno lo único que me falta que me ha faltado ha sido un avión privado que me encantaría me encantaría porque detesto detesto los aeropuertos no, no, no y cuando he viajado y cuando viajo en avión privado es que no hay nada como eso eso es lo único que digo ay quisiera tener eso pero ya yo lo he tenido todo y no me hace falta comprarme más cosas bueno de repente ay mira pero no yo ahora quiero hacer más dinero todavía porque con ese dinero voy a salvar vidas o voy a ayudar a salvar vidas y eso es lo único que me interesa ahorita y a educar que hay que educar hay que educar a los padres como tienen que tratar a sus hijos hay que educar al ser humano como tienen que tratar a los animales así es y resumiendo el ser humano como tú que da lo que me interesa y gracias por ti gracias que Dios te bendiga amén así es como ustedes pudieron ver la famosa cantante María Conchita Alonso nos recibió en la comodidad de su casa no mostrándose como la gran celebridad que ella es sino mostrando su lado más humano lo cual se lo agradecemos con el corazón nos vemos en la próxima detrás de la fama él él de la fama de la fama CC por Antarctica Films Argentina